La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales informó que durante 2014 los accidentes de tránsito se redujeron en comparación con años anteriores. Las cifras fueron 23 fallecidos, 42 lesionados, 75 vehículos involucrados en percancías viales y 232 choques leves. Asimismo agregaron que para 2015 implementarán nuevos proyectos en beneficio de la población de Villa Canales. El 2015 iniciaremos un programa masivo de señalización, tanto vertical, horizontal y reflectiva. Está en proyecto el fotovelocímetro para las áreas de alta velocidad como carretera El Salvador, el bulevar de Boca del Monte y aumentaremos la fuerza policial e incorporaremos más cámaras de videovigilancia que nos ayuden a controlar el tránsito.